¡Nos necesitamos a los estudiantes de esta ciudad! ¡Para que las estudiantes se estén muriendo, gente! ¡Miren que nos están muriendo la gente! ¡Nuestros padres, nuestras madres! Si te dijeron, haz cuarentena No te mintieron, aunque la pena Quedarse en casa, sin hacer nada Cuida a los tuyos, cuida a los míos Lapa tus manos, usa un barbijo Quédense a metros, uno del otro Que suban tus defensas, tu alimento Cuida al vecino, es el momento El COVID existe y no es un chiste Si no haces caso, creo que ya fuiste Si tú no te amas, haz por tu familia El coronavirus está que le pilla Y a muchos partieron, no se despidieron Lo discriminaron y a otros lo quemaron Quédate en casa y haz lo que dijeron Salvemos al mundo Entre todos 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 Gracias por ver el video.